Top 6 presenta Luisito Comunica invita a una princesa a Dubai y la chule hace extrañas publicaciones. El youtuber mexicano Luisito Comunica decidió dejar de lado el escándalo por la búsqueda de Sergio Ramírez y continuar disfrutando de su viaje por Dubai. En su último video mostró un impresionante cementerio de autos de lujo abandonados, Ferrari, Roll Roy, Lamborghini, Jaguares y muchos otros. Luisito Comunica reveló en sus historias de Instagram que no se quedó con las ganas de conducir un super auto de sus sueños, el cual rentó en una agencia para hacer un tour por las montañas. Durante su viaje, el rey Palomo decidió probar el secreto de los árabes para tener una barba perfecta. Acudió a una barbería pakistaní a las afueras de Dubai donde le aplicaron la técnica tradicional para lucir la barba bien delineada y oscura. Luisito salió sintiéndose como todo un árabe y documentó en sus historias de Instagram el viaje que emprendió a las montañas conduciendo el auto de lujo junto a su amigo. El rey Palomo decidió fingir una divertida actitud pretenciosa al estilo del actor Roberto Palazuelos, quien suele presumir de su vida de lujos y viajes. Luisito aseguró que lucía una camisa genial, enseñando pelo en pecho, gafas, barba y vehículo perfectos, pero al parecer solo le hacía falta una compañía femenina. ¡Trépese princesa! comentó el youtuber en una de sus historias. El Jack Luisillo te saluda princesa, añadió en otra imagen donde posa recargado contra el auto. Luisito comunica, sigue bromeando sobre su princesa y mientras conducía el vehículo, se grabó en un video en donde comentó. ¿Qué pasó princesa? ¿Cómo estás? Yo aquí en Abu Dhabi. ¿Ves? Te dije que venía a visitar a mi amigo el Dom. Vente de visita, tráete a tu amiga Jacqueline. ¡Ah! Sí, con su novio. No, ya que lo deje, está mejor este príncipe árabe. ¡Cuatro Ferraris! El youtuber se grabó en otro video donde aparecía recargado en el auto y comentó. ¿Qué pasó princesa? ¿A dónde te llevó tu novio de vacaciones? ¿Perdón? ¡Ah! A Tepentongo el Balneario. Está bien, qué lindo, me lo saludas. Cuando quieras me hablas. El Rey Palomo escribió en su publicación, Luisillo al mamador habla con la zika de nunca le ha hecho caso y cree que su dinero le hará cambiar de parecer. Mientras que Luisito comunica, continúa disfrutando de su viaje y celebró que llegó a 26 millones de suscriptores en YouTube, la chule ya se encuentra instalada en su hogar temporal y los fans le preguntan por qué no está con Luisito, quien bromea invitando a una princesa a Dubai. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su separación, los fans aseguran que se nota que la chule lo extraña y que tras separarse, Luisito disfruta de lujos y conoce chicas hermosas en Dubai. Recientemente, un fan le comentó a la chule que se ve mejor y que los cambios le están haciendo bien. Ella respondió con un mensaje críptico, a veces hay que ser egoísta con nuestro corazón, con nuestra mente y nuestra salud. ¿Qué te parecen las publicaciones de Luisito comunica y de la chule? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!